y usted sí, porque ya la veo solapando a Gael con la estúpida idea del divorcio. Además, no entiendo cuál es la presión para renovar los votos con don Ramsés. ¿Acaso oculta algo, doña Josefa? ¿O está a favor de las infidelidades? A mí me respetas, porque sigo siendo tu suegra. Sin mi divorcio de Gael ya no voy a tener ningún motivo para contenerme.